La Voz Encantadora Valentina Jura Un cariño para ustedes Así, así Y ahora si vamos Valentina ¡Suscríbete al canal! 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 Escúchalo Warby TV ¡Arriba cumpleañera! ¡Gracias Warby TV! ¡Arriba la gente de Calca! ¡Arriba! 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 ¡Arriba cusqueños! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Para Cicuani! ¡Arriba Cicuani! ¡Vamos Valentina! ¡Valentina Chula! ¡A la Roja de Jango! ¡Salud, salud, salud! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue gozando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Sigue gozando! ¡Así, así, así! ¡Gracias, gente de Cusco! ¡Gracias! ¡Adiós! FBN Ahora, si uno más Gracias la gente de Cusco Arriba las mujeres ¡Where están las mujeres! Arriba, arriba las mujeres Sí, sí, que siga, que siga Salud señor Gustavo Vamos Gustavo, vamos Gustavo Es pura de tu pasada Ni te vas a ir a abrir la cinta Y te vas Es pura de tu pasada Ni te vas a ir a abrir la cinta Y te vas Es charmosa, es charmosa Las mujeres están con un rey Es charmosa, es charmosa Las mujeres están con un rey Salud, salud, salud Eso es huetecita Y otra huetecita Eso es huetecita Y otra huetecita Es pura de tu pasada Ni te vas a ir a abrir la cinta ¡Suscríbete al canal! ¡Salud, salud Gustavo! ¡Vamos Gustavo! ¡Una, una, una, una! ¡Ahora! ¡Así, así! ¡Ahora Nicolás! ¡Director de agrupación! ¡Los encarnadores de la Bandurria! ¡Recorriendo todos los rincones del Perú! ¡Protito en Guacabelica! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Gracias a la familia Tito! ¡Arriba la familia Tito! ¡Oye, salud! ¡Vamos, vamos para la China! ¡Vamos, vamos para la China! ¡Vamos, vamos para la China! ¡Arriba la familia Tito! ¡Arriba la gente de Calca! ¡La familia Tito, chiquita! ¡La gente de Maramalí, Valentina! ¡Ahí está la calle de Sigueli! ¡Arriba, juzgueños! ¡Sí, sí! ¡Salud, Nicolás! ¡Salud, Nicolás! ¡Vamos, Nicolás! ¡No te veo! ¡Dónde estás! ¡Allá! ¡Estás por ahí! ¡Salud, salud! ¡Un saludo especial para la gente de Guacabelica! ¡La gente de Cusco! ¡Vamos, Valentina! ¡Hora, la gente linda! ¡Familia Fernández! ¡Familia Montalvo! ¡Muy a Cusca! ¡Vale, dale, dale! ¡Una! ¡Así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso vueltecita! ¡Eso vueltecita! ¡Eso vueltecita! ¡Eso vueltecita! ¡Eso vueltecita! ¡Eso vueltecita! ¡Cusco la pata, gira! ¡Gracias, Cusqueños! 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 ¡Salud, salud! ¡Gracias, Cusqueños! ¡Gracias, Cusqueños! ¡Salud, salud, Cusco! ¡Hombritos, hombritos! ¡Vamos, Nicolás! ¡Y ese pasito, Nico! ¡Y ese pasito, Nico! ¡Salud, Nicolás! ¡El director de agrupación! ¡Vamos, Valentina! ¡Arriba, Soledad! ¿Por qué me estás bailando, Soledad? ¡Salud, salud, Soledad! ¡Sí, sí, sí! ¡Unidad más! ¡Unidad más! ¡Unidad más! ¡Y ahora sí! ¡Salud, salud! ¿Dónde está tu playera? ¡Sí! ¡Esa vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Y esa vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Eso sí! ¡Esa palma, por favor! ¡A ver, cascapascho! ¡Cascapascho! ¡Jarrichu, guarmicho!